Y en Guanajuato Capital, después de que no asistieron la mitad de los aspirantes a la Alcaldía a una Asamblea Popular, convocada mayoritariamente a Asamblea Ciudadana, le llamaron convocada sobre todo por estudiantes, pues empezaron a justificarse. Por ejemplo, el líder de la coalición que conforman el PRI, el Verde y el Panal, también en Guanajuato existe como tal, Edgar Castro Cerrillo, dijo que ya ha ido a varios debates con el resto de los candidatos que han sido avalados por órganos institucionales, seguramente se refiere a la Universidad de Guanajuato o al Instituto Electoral, por lo que decidió, pues bueno, que ya era mucho ver a sus contrincantes. Probablemente ya no fue a la Plaza de San Roque a esta Asamblea Ciudadana. Escuchemos sus argumentos. No hay una negativa, sino que debemos de llevar a cabo una metodología. En los diferentes foros en los que tu servidor se ha presentado, ha sido, bueno, pues con, vamos, unas reglas claras, muy precisas, como fue primero el debate de una televisora, de un medio de comunicación. Posteriormente también estuvimos participando en un debate que organizó el órgano electoral. También, bueno, pues hemos ido a universidades, también llevando a cabo nuestras propuestas. Pero debemos de llevar precisamente un orden. Bueno, y el candidato perredista Roberto Loya dice que, bueno, confirmó, pero que cuando le avisaron que estaba lleno de jóvenes de otros partidos políticos, prefirió no pararse, pues de qué se trata, ¿no?, debatir con jóvenes de otros partidos políticos. Esto dice Roberto Loya. Bueno, había confirmado, sin saber la fecha, desafortunadamente, el lunes tuvimos varias actividades que ya no pudimos nosotros cancelar. Y de igual manera, cuando yo iba retrasado, cuando me reportan que realmente había grupos de jóvenes de otros partidos políticos, a mí me interesa platicar con la ciudadanía, a mí me interesa platicar y debatir el proyecto para poderlo enriquecer con la gente que es ciudadana. Y cuando estamos viendo que solamente había grupos de partidos políticos, que fue el reporte que me pasaron, ya no me interesó tanto hablar con jóvenes de otros partidos políticos. Yo quiero trabajar con la ciudadanía.